Recién, como habrán visto, terminamos de trasladar los últimos 7 detenidos, de un total de casi 40 detenidos que hemos tenido en estos últimos 4 días. Un fin de semana con mucha actividad en la lucha contra el crimen y contra el narcotráfico. En el día de ayer terminamos un operativo muy importante donde hemos desbaratado una banda que se dedicaba a la venta fundamentalmente de pacu y cocaína aquí en la ciudad de Buenos Aires. No nos interesaba apresar a los compradores, sino queríamos dar con los cabecillas de la banda y después, como les vuelvo a repetir, de una tarea muy muy importante de inteligencia que duró mucho tiempo, hemos podido dar con toda la organización. Por eso hemos detenido en el día de ayer 7 narcotraficantes con el cabecilla y la logística del financiamiento de la banda al completo, juntamente con otra banda que se dedicaba a vender también pacu y cocaína, pero en los bares, en los bares de la ciudad de Buenos Aires. Así que también fueron apresadas en esa oportunidad, hemos el sábado detenido 5 narcotraficantes. También el sábado en un importante operativo en la localidad de Pilar, hemos detenido a la cabecilla de una importantísima banda que se dedicaba a la venta de estupefacientes. Habíamos apresado a principio de año a toda la banda, pero nos quedaba la cabecilla, no podíamos dar con ella, una paraguaya que se dedicaba fundamentalmente a la venta de marihuana. Así que el día sábado en la localidad de Pilar, después también de mucha tarea de inteligencia, hemos podido dar con ella y conjuntamente con los 13 narcotraficantes que llevaban en su interior cocaína líquida que eran de nacionalidad venezolana y 3 de nacionalidad dominicana, que fue un operativo muy importante que hizo la PCA, también a través de operaciones de inteligencia y diferentes informantes pudimos dar con toda la banda al completo. Y en San Juan hemos localizado una banda que vendía cocaína, donde se le ha secuestrado 8 kilos de cocaína dedicada para la venta de San Juan y Mendoza, con 5 detenidos, el cabecilla también, y también otra banda que operaba en la zona de la Mesopotamia, donde la gendarmería apresó 3 narcotraficantes que traficaban fundamentalmente cocaína y marihuana.